Hola gente bonita, como estan? Pues este es mi primer video de maquillaje espero y les guste, pues el color que es pues el maquillaje de ahorita es un ahumado muy bonito rápido, sencillo este, yo ya puse, bueno los colores que use primero puse mi prebase luego los colores que use, prebase para para la sombra, luego los colores que use fueron este blanco este negrito este negrito y este y este cafecito ok que vamos a empezar no soy experta pero poco a poco iré aprendiendo y pues espero les guste verdad pues esto es lo que yo lo pongo en practica bueno vamos a poner ok vamos a poner al principio lo que es el blanquito de esta forma en todo en todo el párpado del ojo vamos a poner el negro de esta forma y a tratar de difuminarlo lo más que puedo pero tampoco que no se pierda el color ¿verdad? de esta forma luego vamos a tomar el color cafecito y lo pondremos arriba del negro muy suavecito para que no vaya a perder el color negro ni que el color cafe tampoco se se nos pierda vamos a difuminar los dos a unirlos de esta forma de esta forma vamos a echar un poquito más de negrito porque es lo que les dije no quiero que se nos pierda mucho el negro ustedes pueden retocar y retocar hasta que les quede de igual forma el ojo nunca nos va a quedar nunca nos va a quedar igual siempre siempre estamos retocando y retocando a modo de que no somos perfectas ¿verdad? vamos a tratar de que los dos ojos nos queden iguales de esta forma vamos a volver a difuminar un poquito más de esta forma vamos a a delinear el ojo de esta forma vamos a poner un poquito de sombra pueden poner prebase también en el lado de abajo para que les dure también más lo que es la sombra que ponen que es delineador por la parte de abajo si les gusta de esta forma sellan con un poquito de sombra de sombra de esta forma también y pone lápiz negro o blanco como quieran usarlo ustedes en el lado abajo del ojo de sombra que de sombra de sombra o blanco Como ya les dije, pueden usar máscara o pueden usar lo que son pestañas postizas. Ok, esta forma, luego lo que puse fueron unos pequeños brillitos, este, este de acá arriba, un poquito, no mucho. En esta parte de aquí puse un como doradito, que me lo regué en todo este lado de aquí abajo también. ¿Qué es este, miren chicas? Es este, que no se mira bien con esta luz, pero es un doradito, muy bonito. Luego a mis mejillas puse este color, este es el que me gusta. De esta forma. Y puse un poquito de corrector. Pues este es mi modo de maquillarme. Hay quienes pues lo hacen diferente, ¿verdad? Pero cada quien tenemos nuestra forma de maquillar, pues este es el look que quedó. Entonces tengo que retocar aquí un poquito. Y pues, para los labios pues pueden poner el color que ustedes quieran. Ok, yo estoy poniendo este pinnull. Y este es el look, chicas, que quedó. Espero y les guste. Y me disculpan si la luz no ayudó mucho. Ok. Las veo en otro tutorial y acepto comentarios, buenos, malos opiniones. Este es mi primer video y pues les agradezco por... Les agradezco que se tomen el tiempo. Gracias, chicas. Cuídense. Bendiciones para toda su familia y a ustedes. Bye. Hola, gente bonita. Hoy les traigo un color en rosita con negro. muy suave. Primero vamos a empezar poniendo... ...lo que es el color blanco. Gracias.